Me ha tocado dar unas palabras de bienvenida. Yo quisiera un poco, de manera muy anecdótica, cuando yo estaba estudiando, me recuerdo en la preparatoria, un maestro me decía, trataba de explicarme en qué consistía el cálculo integral, el cálculo diferencial, en nivel de bachillerato. Yo no entendía cuál era su función o cómo funcionaba, y entonces me decía, es un asunto de medición, y me trataba de explicar de una manera muy sencilla, la recuerdo perfectamente bien. Me decía, mira, haz de cuenta que en la aritmética tenemos la suma, la resta, la división y la multiplicación. Eso haz de cuenta que es una escoba tradicional de popotillo, de esas que usan para barrer las calles. Arrastran la basura, pero no limpian las superficies de manera óptima. Esa es la aritmética, digamos, ese es el nivel de suma, operación, y para eso sirve medir. Pero si quisiéramos ir más allá, y entonces cambiamos de una escoba que sea más efectiva, puedes meter una escoba que no sea de popotillo, sino sea una escoba más completa, y entonces el arrastre y la penetración en el piso será mayor. Digamos que eso puede ser una sumatoria de la estadística y la probabilidad, y entonces te da una profundidad en las mediciones más exacta o más cercana. Pero si quieres hablar de barrer y arrasar con todo, métele una aspiradora, y entonces esa va a entrar en todos los rincones, y ahí tendrías la función que es el cálculo diferencial integral. Entonces, yo decía, ok, ese es el asunto de tener clara la naturaleza de medir. Y me quedó perfectamente el ejemplo, si quieren ustedes, muy rústico, pero muy óptimo para mi nivel de bachillerato, y que en la vida me ha sido muy útil por mi profesión, yo soy economista, y la esencia de medir me parece que es fundamental. El día de hoy estamos citados a trabajar o a entender un poco, a partir de la presentación de estos índices globales, nosotros en la vida quizás hemos ido entendiendo estas mediciones y cómo se han ido complejizando, conforme pasamos de la naturaleza de medir una silla, una casa, como decía mi profesor en la preparatoria, a nivel aritmético, pasamos a medir cosas más complejas. ¿Cómo medimos la discriminación racial? Bueno, pues entonces estamos en la construcción no solamente de índices, sino de subíndices que nos pueden ir dando información desagregada, ponderada, a partir de esta información podemos determinar cuál es el nivel de discriminación racial que puede haber en un país o en otro. Y esa parte me parece fundamental para el uso y la utilidad de políticas públicas, sobre todo nosotros que estamos aquí en la Cámara de Diputados. Por supuesto, los índices que más hemos tenido o cercanía, digamos, de más uso común, que son quizás los de desarrollo humano, nos pueden ilustrar o introducirnos a lo que son estos índices globales que hoy nos van a presentar y que están compuestos por tres subíndices. Me refiero al índice de desarrollo humano y que tiene que ver con la esperanza de vida saludable, por decirlo así. Es decir, cómo desagrego yo este subíndice y construyo datos a partir de esta información que me puedan construir el índice en cuestión, que es el de desarrollo humano. Bueno, hay otros subíndices, son tres. Es esperanza de vida, algo que tiene que ver con el PIB per cápita y que también hay que ponderarlo y desagregarlo. Y bueno, sobre todo en la parte para poder discriminar y desagregar estos subíndices, hay un trabajo extraordinario de conformación de datos y de encuestas y de entrevistas, recopilación de información que nos van a ir llevando a la construcción de estos índices de manera general. Y por supuesto, tiene que ver con la economía de los países en el estatus en que nos encontramos. Hoy estamos presentes en esta comisión hablando de datos. Entonces, tenemos claro cuál es la naturaleza de medir, tenemos claro que hay que construir índices, subíndices que nos den mayor información, que nos puedan ir introduciendo a niveles de abstracción que no estamos acostumbrados. Y yo recapitulo un poco lo que hoy se mencionaba en la mañana en el desayuno y que tiene que ver con esta geografía, por supuesto, que ha ido apareciendo en un espacio no determinado que es el ciberespacio y que de alguna manera hay una gran cantidad de información que habrá que ir clasificando. Yo recuerdo la primera vez que entendí este ciberespacio y la naturaleza propia de ir entrando a la regulación y que tiene que ver con, por un lado, la nube que vamos llenando con información. Cada que nosotros entramos a Google, o como tradicionalmente decimos, gogleamos, hay a veces que nos hacen preguntas y dicen cosas como, ¿ve usted puertas? ¿ve usted semáforos? En ese momento estamos alimentando esa base de datos sin que nos paguen, sin que nos digan, usted está trabajando para Google y usted está dando la información a esta base de datos. Bueno, vamos alimentando la nube. Paralelamente a eso, hay una cantidad de información, ya hablaban de las ciudades inteligentes, que en México, bueno, pues está subutilizada esta información, es decir, podríamos tener información en los cruces, en los semáforos, en los teléfonos y en los celulares que hoy pueden o no ser inteligentes, pero bueno, están ahí subutilizados en el reloj que puede aportar información y que le llaman el Internet de las cosas, ¿no? Esta otra parte que puede alimentar la nube paralelamente a lo que hacemos nosotros. Todo esto sube a una parte que hemos denominado el Big Data y que ahí está, y que hay que entrarle a la regulación porque al final del camino este Big Data con toda esta información va a construir lo que puede ser la inteligencia artificial con todas las herramientas necesarias para constituir el nuevo espacio, la nueva geografía, el nuevo territorio, y que sí, efectivamente coincido con quien decía, ahí se van a dar geoestratégicamente decisiones importantes y habrá que tener muy de la mano, yo coincido con el presidente de la comisión, con que tenemos que tomar medidas, sobre todo en términos éticos y morales, que puedan afectar los derechos humanos de las personas, el desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, pues puede estar por encima de esto y estaremos muy atentos en la construcción de leyes o reglamentos que permitan una regulación, que permita a la ciencia desarrollarse, ampliarse, porque al final del camino es una herramienta que debemos utilizarla los seres humanos para el beneficio propio, pero no así en contra del desarrollo humano. Y esa es la parte fundamental que creo que el día de hoy nos trae a conocer una parte de información, unos índices que nos van a dar estos datos acerca del desarrollo de la innovación en los países, miembros que son monitoreados, evaluados, y que hoy tendremos información suficiente para tomar decisiones legislativas y en la construcción de políticas públicas. Por mi parte, sería todo, bienvenidos y ojalá esta sesión sea de mucho producto para cada uno de nosotros. Gracias, presidente, y bienvenidos a todos.